A quien tenemos del otro lado de la línea, a la gestión le agradecemos como siempre a Jorge Moreira. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Divito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, por darnos unos minutitos para, bueno, de alguna manera hacer un mini balance, ¿no? Después de un tiempo de pasado el torneo de lo que ha hecho Aldo Sibi, ¿no? Y las coyunturas que le ha tocado atravesar también a lo largo del campeonato con un entrenador nuevo y con un grupo que en líneas generales demostró que podía estar a la altura futbolísticamente de rivales de peso también en la categoría, ¿no? Sí, sí, ese balance, como lo decís vos, nosotros lo vimos, uno lo ve en videos, lo ve cuando le toca jugar dentro de la cancha, tal cual, uno se sentía a la altura de cualquier equipo, lamentablemente hubo muchos resultados que se nos escaparon en el final, que es algo también que uno tiene que corregir, ¿no? Pero bueno, creemos que estamos en el camino de lo que nos pide el cuerpo técnico y todos creyendo en esa idea que nos dio, no sé si buenos resultados deportivos, pero sí, bueno, o sea, deportivo digo en puntos, ¿no? Claro. Pero sí, futbolísticamente a todo el grupo. Claro, ¿cómo hacen internamente para convivir entre las necesidades de la fuera y lo que ustedes saben que es un proceso, no? Porque nosotros lo hemos discutido mucho con Jorge aquí en el aire, que cuando llega un entrenador nuevo, bueno, hay una adaptación a una idea, ustedes se adaptaron bastante rápido además a la idea, pero hay como una presión o una velocidad del hincha de Aldo Sibi y una velocidad de lo que uno puede trabajar puertas adentro, ¿no? ¿Cómo mezclan eso ustedes? Sí, sí, por ahí estoy, al no haber descenso tan inmediatamente, uno por ahí lo labura con más tranquilidad, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, que nos tenemos que adaptar todo el tiempo a los técnicos, por ahí con Guille éramos un poco más directos, con mucha presión y con Fernando por ahí el juego es un poco más de posesión. Pero, bueno, creemos que el avance fue positivo porque hubo muchos partidos de los cuales hablábamos recién de estar a la altura que se notó y la verdad que eso nos dio el pensamiento que podemos seguir creciendo y podemos buscar cosas importantes. Claro, bueno, en ese sentido, tu torneo en particular tuvo realmente puntos muy altos, has tenido partidos muy buenos, nosotros decíamos siempre con Jorge, cuando vos la empezabas a tocar, el equipo jugaba distinto, incluso tuviste oportunidad de convertir goles de tiro libre, digo, ¿qué cambió en vos, si es que cambió algo, para tener ese buen momento que por ahí no lo habías encontrado en otras circunstancias en Aldo Sibi, ¿no? Sí, por ahí yo creo que también eso tiene que ver en general, ¿no? El equipo, cuando el equipo juega bien o intenta cosas, creo que nos favorece a todos, por ahí uno lo ve en diferentes puntos de la cancha, todos tuvimos cosas positivas, por ahí en lo personal creo que con Fernando jugué un poco más adelantado, me llegaba la pelota un poco más limpia que en otros momentos y también tuve mucha participación, digamos que tuve, jugué casi todos los partidos, el primer partido con Godicruz y al banco nada más, pero después jugué todo y eso también vas agarrando el famoso ritmo de fútbol, ¿viste? Claro, sí, sin dudas eso es muy importante. Y cómo es la relación con Gabo, ¿no? Porque Gabo era un volante realmente exquisito, ¿no? Y para un jugador que tiene esas características, que como en tu caso le gusta tener la pelota, le gusta organizar el juego, ¿cómo son las charlas? ¿Cómo es la relación con, además, un jugador que estás conociendo como entrenador también? Sí, sí, uno siempre lo observó, sacó las cosas positivas de su juego, por ahí el jugado más, en una posición más de, con la cancha más de frente, yo por ahí estoy un poco más de espalda, pero bueno, todo el tiempo está aconsejando, no solo a nosotros, no solo a nosotros lo del medio, sino a todo el equipo, pero nada, aprovecharlo al máximo porque muchas cosas que él nos va diciendo antes de los partidos después pasan y cosas que ven en los entrenamientos y nos charlamos, dudas que tenemos, él siempre lo habla con su propia experiencia y eso a nosotros nos favorece muchísimo. Claro, bueno, yo siempre es algo que remarco porque una vez lo hablamos con Gustavo Álvarez en su momento, que la labor del técnico es convencer, convencer al jugador de que eso es lo que sirve, y ese dato que marcás de que el entrenador te diga antes de un partido, va a pasar esto y después pase, para un jugador es fundamental, ¿no? ¿Vos lo vivís de esa manera? Sí, porque es creer, ¿no? Es creer en lo que él piensa, se nota mucho el trabajo que se hace en el club, que se hace con el cuerpo técnico, lo que le preguntás a él o a cualquiera del cuerpo técnico, te dicen lo mismo, no es que uno dice una cosa, lo otro, otra, y eso es muy importante, porque a veces uno, el jugador a veces es muy vergonzoso, ni de hablarlo directamente con el técnico y por ahí con los ayudantes tiene un poco más de diálogo o algo, y la verdad que eso ayuda un montón. Creemos que una vez que a uno le hacen creer en una idea de juego, y uno lo ve, se traslada al campo de juego, es lo principal para crecer. Claro, sin dudas. Bueno, ese factor de los cierres de los partidos, que fue realmente el talón de Aquiles, de la campaña que han hecho en esta Copa de la Liga Profesional, ¿cómo se soluciona o cómo lo trabajaron? No, se trabajó mucho en estar atento, siempre uno dice que hay veces que son cosas del rival también, uno no puede todo el tiempo fortalecer sus debilidades y el rival también juega en eso. Entonces, la verdad que creemos que hay cosas que tenemos que mejorar, como te digo, nosotros nos molesta mucho cuando no hacen tiempo, tratamos de todo el tiempo jugar el partido rápido, pero hay veces que uno tiene que bajar un poco el cambio y aflojar un poco en eso, no por más que lleve la rienda del partido, porque una contra nos convierten. Pero bueno, creemos que también llegamos mucho al área y no convertimos, que fue casi los últimos partidos, o sea, son varias cosas que tenemos que ir mejorando. Lo bueno de todo esto es que uno sabe los errores y los estamos asumiendo y queremos mejorarlos, no es que miramos para otro lado y metemos excusas, pero nada, creo que con trabajo, como te digo, siempre se sale adelante. Sin dudas. Apelo a tu sinceridad, Francisco, ¿preocupa verse en ese lugar, en la situación del descenso, sabiendo que ya sí, la próxima temporada, en el formato que sea, como se juega el fútbol argentino, que todavía no está claro, están ahí y tienen una cierta presión? Sí, sí, preocupa, preocupa mucho, pero por ahí lo que nos hace aliviar un poco ese pensamiento es que yo me pongo a analizar partidos y ver partidos de los que jugamos y dominamos mayormente todos los partidos y no nos dominó ningún equipo grande, que era el miedo de todo jugador, ¿no?, que va a jugar con un equipo grande como Racing, como River, y no te dominan y vos le haces un partido igual en Guay, entonces hay uno, ese miedo que tiene al descenso o lo que sea, tiene esa fortaleza de decir que podemos pelear de la mejor manera. ¿Cómo es tu situación contractual con el tiburón? Tengo contrato hasta diciembre de 2022. Ah, bien, bueno, o sea, vas a tener continuidad dentro del plantel. ¿Cómo te imaginas la próxima versión del equipo de Gabo? Porque además, no solamente ustedes tienen que aprender de sus errores, sino también Gabo, ¿no?, como sus 13 partidos recién, es un entrenador Nobel, ¿cómo te vas imaginando la evolución que puede llegar a tener este grupo, dependiendo claramente de cómo se mueva el mercado también, ¿no? No, sí, hay muchas cosas, ¿no?, muchas cosas, obviamente, que seguramente va a venir algún refuerzo, algunos chicos creo que se les termina el contrato, son varias cosas que se van a mover en el plantel y, bueno, después empezamos a trabajar un poco el tema con el psicólogo del club, ¿viste? Entonces son cosas que van a ir sumando a poco, creo, del cuerpo técnico hacia nosotros y, bueno, nosotros está a disposición de ello para mejorar. ¿Recién ahora están trabajando con un psicólogo? No, no, ya hace varios, hace un tiempito, pero, bueno, cada vez es más exigente las pruebas que nos toman y, bueno, obviamente que es un proceso también, ¿no? Claro, sí, sin duda, sí, para mí es algo muy importante trabajar desde ese punto de vista también los planteles, ¿no?, sin duda alguna, desde el psicológico para diferentes situaciones poder adaptarlas de la mejor manera. ¿Te sorprendió en algo, Gago?, o como entrenador vos podías ver que era algo así, ¿no?, porque uno realmente no sabe cómo comunica puertas adentro, ¿no?, y ese es el gran don que debe tener el entrenador, saber comunicarlo. Sí, sí, no, no, es muy frontal, es la personalidad que por ahí se le ve en la cancha, yo lo enfrenté cuando jugamos contra Vélez y uno lo miraba, lo observaba dentro de lo que se podía en el partido y era muy directo con las cosas que decía y la verdad que fue así, esa personalidad de decirte las cosas, de no guardarse nada y decírtela de la mejor manera para que uno lo entienda, la verdad que en ese sentido es tal cual lo imaginaba, ¿no? Claro, bueno, ojalá tengan una buena temporada la próxima con el tiburón y puedan salir de la angustiante situación del descenso que nunca es grato, ¿no?, estar ahí claramente. Francisco, gracias por estos minutos, un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Bueno, Francisco Graal, sí, el 10 de Aldo Sibi que tuvo partidos realmente muy buenos con la cazaca del tiburón esta temporada, le costó por ahí en el último tramo de regularidad, pero bueno, nos parecía que estaba bueno aportarlo desde ese lado, ¿no? Nos metemos en las chicanas del juego o no, hay gente que opina que así o como está planteada la situación, le va a costar al Aldo Sibi salir del descenso porque hoy está en zona de descenso y otros que apuestan a que el trabajo tenga continuidad, ¿no? A veces es muy difícil el fútbol argentino en ese sentido, ¿no? Y el caso Pizzi hay que traerlo a colación a cada rato, ¿no? Estaban por echarlo, ahora está en semifinales de una copa y clasificado a la próxima instancia de un torneo continental. Entonces vos decís, bueno, a veces por ahí con tiempo las cosas terminan saliendo, ¿no? Y puertas adentro, ¿viste? Como dice, a veces parece una frase de Perogrullo, pero cuando Miguel Ángel Ruso dice, hay un Boca para afuera y un Boca para adentro, ¿no? A mí siempre me da como intriga decir, ¿cómo es ese Boca para adentro? ¿Cómo viven esas circunstancias, esas situaciones? He escuchado el otro día hablar a Sebastián Perata, que fue, no sé si sigue todavía, pero fue director deportivo de Newell's y decía, no hay que analizar con la efervescencia de las 24 horas después de una derrota, porque esa efervescencia te hace cometer errores. Y después todo empieza a acomodarse a la normalidad y lo único que tenés que hacer es seguir trabajando. Por más que ganes o pierdas, el trabajo es continuidad o la continuidad del trabajo te permite ir mejorando, ¿no? Y esa frase de no analizar demasiado con la efervescencia de las 24 horas posteriores a una derrota más una derrota dolorosa, bueno, a mí me parece que deberíamos empezar a implementarlo en el fútbol argentino, ¿no? Tomarnos un poquito más de tiempo y decir, bueno, para qué hicieron bien, qué hicieron mal, por dónde pasan los errores, los corrigen, siguen cometiéndolos. Creo que todo forma parte de un proceso de aprendizaje. Después están las situaciones de coyuntura que muchos te discuten. Aldo Sibir dejó un técnico debutante para salvarse del descenso. ¿Está bien? ¿No está bien? Y lamentablemente esas historias las contamos con el diario el lunes siempre. Hoy la situación es compleja, claramente, pero hay un campeón a Tomás por delante y una idea clara de juego. Después le falta pulir los detalles. Quizás esos detalles los puedan aportar refuerzos de prestigio, que es lo que va a buscar Aldo Sibir en este mercado de pases, sin duda alguna. 18-02, la hora en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a una nueva.